Cuba Información Las mal llamadas radio y televisión Martí, órganos de propaganda hacia Cuba del gobierno de Estados Unidos, van a fichar como gerente general a Alberto Pando, procedente del canal mexicano Televisa. Parece ser un movimiento desde la Casa Blanca para suavizar el tratamiento panfletario y extremista de estos medios contra la isla. Radio Martí, recordemos, fue creada por Ronald Reagan en el espíritu anticomunista de la voz de América. Hoy, como su canal televisivo, sigue sirviendo a la ultraderecha cubanoamericana ligada al Partido Republicano. En el canal, muchos han puesto ya el grito en el cielo y hablan de una conspiración de Obama. Y es que parece que la nueva dirección pretende hacer cumplir ahora reglas elementales del periodismo, como el contraste de fuentes, la no difusión de bulos o el no uso de lenguaje ofensivo. La opinión pública en Estados Unidos, que ya se opone de manera clara al bloqueo contra Cuba, es también consciente del derroche que supone entregar casi 30 millones de dólares al año para unos canales sin apenas cobertura en la isla. La congresista demócrata por Minnesota, Betty McCollum, encabeza una iniciativa en el Congreso para cerrar definitivamente Radio y Televisión Martí, medios que, además, violan todos los convenios internacionales relativos al respeto del espacio radioeléctrico de los países, con el silencio cómplice, por cierto, de los medios internacionales. Radio y Televisión Martí acaban de recibir así un primer jaque. Quienes siguen esta partida no dan más de un año para que reciban el definitivo jaque mate. Radio y Televisión Martí. Radio y Televisión Martí.